Muy bueno chicos, y bueno, vamos a hablar de dos temas, primero lo que ha sido el partidazo Serbia-Camerún, empata 3, el partido del Mundial, por eso hay que ver todos los partidos si podéis Partidazo, y las declaraciones de Laporta que ha hablado un poquito de todo, venga, vamos a ello Bien, muy bien, primero vamos a hablar sobre lo que ha sido el partido del Mundial, la verdad, un partidazo Donde Serbia ha empatado 3-3 con Camerún, en un partido muy loco, en un partido que ha pasado absolutamente de todo Y en un partido que sinceramente merece la pena ver, por eso siempre digo que hay que ver todos los partidos Si puedes, lógicamente, si trabajas, etcétera, y no puedes, pues bueno, vale Pero, que es muy fácil, ver el Argentina, ver España, ver Francia, eso es muy fácil, eso no es ver un Mundial Esto es ver un Mundial, hoy, a primera hora, un Serbia-Camerún, que a priori parecía un partido ososo, 3-3 Y no solamente por los goles, sino por el espectáculo que han dado ambos equipos Primero comenzaría Serbia al palo, minuto 10, un palo, y luego Mitrovic la tendría clarísima en el 16 Dos ocasiones más que claras para Serbia, clarísimas, pero respondería Camerún Con un disparo la pararía el portero, y luego en el 28 corner peinaba atrás al segundo palo Gol de Camerún, gol de Casteleto, se adelantaba Camerún, pese a que Serbia había comenzado muy bien Con ocasiones muy claras, pero se adelantaba la selección africana Partido muy abierto, muy bonito, y luego en el 46 justo antes del descanso Gol de Serbia, remate de cabeza, y gol, 1-1 Empataba Serbia justo antes del descanso, pero todavía, al minuto, otro gol de Serbia Disperaría Milinkovic-Savic, y gol, gol de Serbia, 1-2 Justo antes del descanso, en dos minutos le daba la vuelta al marcador Y nos íbamos al descanso con el 1-2, auténtico partidazo como terminaba la primera parte Espectacular, espectacular También hay que recordar que Onana hoy no jugaba con Camerún Onana se ha ido del Mundial por una discrepancia con el entrenador Por lo cual día ya de muchas noticias Y luego comenzaría la segunda parte con un jugadón de Serbia Una jugada espectacular, y gol de Mitrovic, 1-3 Y aparecía sentenciado, Serbia jugando bastante mejor Serbia con un toque de balón impresionante, con el 1-3 Lo tenía todo hecho, pero a los 10 minutos saldría Bubakar, que no sé por qué no juega más Salió, y gol, 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 auténtico partidazo Como recortó a un defensor, como hizo la vaselina A el portero, golazo de Camerún, 2-3 Recortaba distancias, y aquí es donde Serbia ha demostrado que Le ha faltado la experiencia necesaria para competir en un Mundial Porque más 1-3, tú no puedes dejar que te remonten con el 1-3 Y como digo, golazo de Abuakar Y luego, al minuto, buena jugada de Camerún Centro de Abuakar, cambió el partido revulsivo total Centro y gol de Chupo Monting El futbolista de Elbayer, 3-3, empataba Camerún La verdad es que estaba haciendo un partidazo impresionante Como le dio la vuelta a la selección africana Y al final tuvieron ambos ocasiones de gol para poder ganar Pero finalmente empate, 3-3 y llegan vivos al último partido Un punto para ambos, uno se enfrentará contra Suiza Y Camerún lo va a tener mucho más complicado Porque va a tener enfrente, si no me equivoco, a Brasil Así que cuidado porque, bueno, lo tienen complicado Pero estos futbol, estos del Mundial siguen vivos Y la verdad nos han hoy dado un partidazo Un espectáculo increíble Hemos visto 6 goles Y solamente por esto han merecido muchísimo la pena Y ahora vamos con lo que ha dicho Laporta Porque ha hablado un poquito de todo Y dice, nos reforzaremos en verano Eso seguro En principio no tenemos que hacer nada en enero En principio dicen que el plan es no fichar en enero Sabemos que han salido 80.000 rumores Y los que van a salir Lo que me sorprende es que Laporta hace un mes Literalmente Dijo públicamente Vamos a fichar en enero Lo dijo Laporta Hace un mes Vamos a fichar en enero Hoy dice, en principio, no ficharemos en enero Claro ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha cambiado de... Quizás de opinión, ¿no? Pues muy sencillo Porque ha visto que las cuentas están peor de lo que parecía Salidas que tenían pensadas dar Quizás es más difícil O simplemente está jugando a el despiste No vamos a hablar de lo que queremos hacer Porque luego ya sabemos cómo es todo esto Que la presa se entera Se filtra Los clubes ya no quieren En fin Y dice, estamos con la regla del 1-1 Pero en verano volveremos a la 1-4 Es decir, lo que está diciendo es Complicaciones económicas Complicaciones para fichar Complicaciones para hacer los fichajes Hay que hacer malabares económicos Hay que vender jugadores Hay que bajar salarios Por eso están hablando de que Busquets es posible que se vaya De que Jordi Alvarez es bastante posible que se vaya Vamos a ver qué pasa con Frenkie de Jong Pero está claro que el Barça necesita aligerar masa salarial Para poder fichar con cierta normalidad Si no es que es casi imposible Esta es la realidad Dice, si tuviéramos que fichar Convendría hacerlo en invierno Pero tenemos un buen equipo Es decir, dice que si hay que fichar Es mejor hacerlo ahora Porque tenemos la regla del 1-1 Porque en verano volveremos a la 1-4 Y eso es mucho más complicado para fichar Mucho más complicado Porque necesitas como el ahorrar tres veces más Es dificilísimo El Barça económicamente está mal Vamos a ver si se acerban más palancas o no Pero dice que en principio Hay buen equipo Y que no van a hacerlo en enero En fin, yo no me lo creo mucho Yo creo que algo el Barça Fichará Luego también habló sobre Araujo Nos preocupa mucho que puedan forzar a Araujo Y nos consta que está entrenando Cuando no debería hacerlo tanto Ojo, preocupado La porta y palo a Uruguay por forzar Y luego también dice El gran mérito de esa selección También es de Xavi Hernández Luis Enrique acierta con un bloque Mayoritariamente de el Barcelona Halagos para Xavi Para el trabajo Esto se ha generado muchísima polémica Yo creo que lo que está diciendo Es que Xavi ha puesto a jugar A futbolistas como Alejandro Valde Tal, tal Y que eso ha hecho que Luis Enrique los pueda tener Y pueda contar con ellos La gente ya está haciendo aquí Una polémica Impresionante Y por último dice Le han puesto tres partidos A Lewandowski Forzando las normas Ojo Y dice que Que como mucho Le tenían que haber puesto Un partido Y luego sobre Leo Messi Que nunca va a cerrar Las puertas A Leo Messi Pero que no quiere hablar Ni de Messi Ni de ningún otro fichaje A día de hoy Porque son jugadores Que están en otros equipos Y que eso lo quiere Respetar Así que bueno Palabras de la porta Diciendo que es complicado Fichar en enero Que va a ser dificilísimo Vamos a ver que sucede Si juega al despiste Si verdaderamente El Barça está En unas complicaciones Bastante grandes Que yo creo que sí Y por supuesto Quiero que me dejéis En los comentarios Que os parece Lo que ha sido el partidazo Camerún 3 Serbia 3 Partido espectacular Partido yo creo que De los mejores De este mundial Quizás el España Alemania En mi opinión Como quizás táctica Es mucho mejor Pero este a nivel espectáculo Ha sido increíble Ver seis goles Ver esta intensidad Ha sido maravilloso Así que en fin Quiero que me dejéis todo En los comentarios Que os parece Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.